Paraín, paraín, paraín cuan cuan ¿Qué? Aquí es donde grita el eco ¿El qué? ¿Qué dice? ¡Cámen gente! ¿De dónde está el sol? El sol Está... Esta es la sorpresa que los tenía Buena sorpresa Quiero que te callan Lo esperan en la rampa Ya, ponen la foto, lo caen en el estado Es lo caso Es de la manda Quedó bonita Esa es la sorpresa No, pero allá arriba... ¿De quién es el cultivo? De la leti De la leti Hay razón ¿Quién es ese hombre? Dejala que coman Si le vas a pegar, pegarle duro y con piedra No con ese chile que andas allí Ábrele para arriba Vaya, aquí está la birria La que fuimos a verla hace como... ¿Cuántos meses? Hace como 3 meses ¿Dónde va? De la leti En vez de ir para arriba, para abajo Vaya Ahí está la birria Ya le caben unos dos tomates chul En cada costilla Para la despertada, mira Lencho La tiramos una para arriba Esta vaca a los cocorros Vamos a comprar ¿Ah? ¿Qué le llevamos? ¡Ah! 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 Pero primero vamos a mandar hacer la parrilla Como ya tenemos algunas herramientas allí Si En una de ellas está la cinta métrica Mira Mira La nube de agua Vaya de Vaya de Vaya de verano Mira pues Como ya tenemos Ya tenemos Ah Si Tres minutos llevaba casi Mira pues Como ya tenemos bastantes herramientas Bueno no bastantes pa Pero ahí está la cinta métrica Vos te vas a encargarte de medir el lomo Y las patas Ajá A lo que de de ancho y largo Así vamos a mandar hacer una parrilla Ajá Y vamos a invitar a todos ahí Todos San Antonio Sí y cable dijo el juez Pero lo vamos a hacer así Vamos a arreglar por y medio Vamos a hacer todo en medio En las patas le metió todo el tazón Ajá Cebollas Cebollas Cebollines Ajos Y ajas Ajá Si Si va a estar la vaca ya listo ya Todo va a meterle el diente Cada quien me da con el cuchillito Para su rejeto y no el cuchillo ¿Ah? Ya comenta Ya está Solo ¿Cuándo será? ¿Cuándo será? Jeje ¿Cuándo será el diente? Es la recuperativa Porque esta cuchillita Vaya No la negra mejor Vaya Aquí vamos Todavía no hemos salido de San Antonio Ahí está la frontera No más trepadas Está trepada Es la frontera que divide San Antonio en medio Con San Antonio arriba De ahí para allá entramos a San Antonio arriba De ahí de San Antonio arriba tenemos que pasar Tenemos que llegar a la otra frontera que se llama La que divide La frontera de San Antonio arriba Con el diamante Vamos para el diamante Tenemos de camino aproximadamente 45 minutos de aquí para allá Sí Para la gente que diga que va a decir que está lejos de allí Vamos a llegar Así ve De donde la señora que le fuimos a poner la lámina Ah de la niña Doña 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 ¿Cómo se llama? Don Tomasita No No, 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 no Pero hasta allá arriba vamos a llegar Vamos a llegar Vamos a hablar de unas cosas que ustedes y miemos Damos la vuelta Vamos a los canaderos Vamos a los canaderos que ya todos quedamos sin camisas Sí Ahí está y miemos que como ellos damos la vuelta Ajá Entonces Se meten en los callejones De verdad que solo juntos andan Yo los he feriado ahí para que vayan adelante Y que me lo vayan a Y rapidito se cubren allá en la vuelta Te aseguro que si le apuramos y los vamos a ver Los hallamos besándose allí Están tirando las choretas Ay, está abastándose Ay, qué rico Ay, qué rico Mira, yo te voy a ir algo Lleguen con esto Lleguen con esto Lleguen con esto Lleguen con esto Vamos a ir para abajo Sí, porque esas vacas quieran Cuando quieran que hayan rodadas Y para abajo Te hubieras traído a kilo Fíjate que Te voy a contar una historia hablando de perritos Una vez No hace muy lejos tiempo No hace muy lejos tiempo Esta es una historia Que no me lo han contado Sino que mis ojitos color verde mar Lo vieron Dijo Guacamaya ¿Cuál historia? ¿Cuál historia? Como vos sabes que en todo el mundo hay clases y razas de todo tipo de perros Aquí en San Antonio pues solo son aguacateros Ralitos los que son de raza ¿Qué raza mion? Una vez estaba mensajeando yo con una amiga mía Que se llama Ana Pérez Y me dijo ¿Qué está haciendo compadre aquí? Nos vamos peñando la casa Y yo también aquí Me dejó como lo mismo que hago Ah pues está original Y me dijo que tenía un perrito Ah no hombre le dijo Si me dijo viera que bonito es Y me mencionó la raza Pero como aquí son los aguacateros Yo no conozco ni otra clase Entonces ya no me acuerdo que raza me dijo Pero por favor Si me estoy equivocando la historia que les voy a contar Me corrigen ahí Y me mandó la foto del perrito Pero un chuchito Un chuchito Un chuchito Un perrito como que era Bien bonito Puro osito Peludito y bien bonito Y le dijo Que bonito el perrito Si me dijo De estos ustedes que van a ir allá Me dijo Si es cierto Dejo que se juntan jioteles Y me dice Si me dijo No me dijo Yo le digo también por el clima Me dijo Porque aquí me dijo Estos perros Estos perritos son de los helados Me dijo No es ninguna broma Me dijo Yo no sé Pero desde ese día Yo no puedo dormir a gusto Porque Porque me dijo No es ninguna broma Pero estos perritos Me dijo Los tienen que dejar Me dijo Todito el tiempo Tienen que pasar en el freezer Me dijo Porque son de los helados Y yo me quedé pensando En el freezer Y fíjate que Yo tengo ganas de meter un chuchito ahí Que tengo en la casa De meterlo al freezer A ver al siguiente día Como lo encuentro Yo los voy a dejar de los lados también Ahí por favor Si es verdad Que hay perritos allá Que solo en el freezer Que se pueden mantener Para que vivan Díganme por favor Si no Pues echa peguenme la cara Ana Pérez Por andar Inventando cosas ¿Ah? Me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado Me ha pasado Te has quedado En este lado Me ha pasado Un mes de las patas Le había pasado No Es quejate que si Porque Yo ya me imagino Meter a un perrito Al freezer Y al siguiente día Que voy a abrir la tapa Y le voy a llegar Está chistando Echó piedra ahí Ay Dios Guarde Lástima Que se me jodió el teléfono Porque él y ya le hubieran Mandado un mensaje Ya No pero desde esa noche Yo no duermo Los nervios me atacan Ya por eso me arruinó Fíjate Demasiada maldad Y la Ana Muñoz Y la Ana Muñoz Y la Ana Muñoz le dio veneno a una chucha Pitbull Que tenía una prima de ella Solo porque se enojó con la prima Hizo desgraciadamente comprar un pan Y meterle una bolsa de lagnate en medio Al siguiente día Llorando Estaba porque se había muerto la chucha Y era Pitbull Bien Chingona la perrita Ella dice que un medio dolorcito de panza Le iba a dar nomás Aja Solo una media lección le quería dar Y la gente Y la gente Y la gente Se pudrió Y la gente Se la salvó el tío Quizás el tío Te arraste a ti Dios Y la gente Y la gente Y la gente Se mira como nublana Pero eso no es de agua Que es de viento Porque ya entró el verano Hoy que ya estamos en verano Hoy que ya estamos en verano Hoy que ya estamos en verano Hay que amarrarnos unas cuantas piedras Que pesen Dicho ustedes cuando nortea Se les revienta los labios Bien Vamos si De cuero se me van Uff Es que las mujeres Las mujeres Es rarito Los que Aja Por eso Las mujeres No pero se echan alguna cosa Pinta labios O algo así Eso les protege bastante Yo parejo soy mamallista Primera presita fuerte Pero es que quieren tragar Los labiales ya Ahí están Los labiales Ah si Iba a quedar Bueno y que no ibas a hallar ¿Quién es ese hombre? Por menos lleva media hora de video No ya lleva El panorama que se mira para allá Es como una imagen Así que como el dibujo Yo lo hago Yo lo voy a tomar por turcio ¿Orturcio le dijo que te iba a hacer? Yo no quería ir Le dijo No me bajamos Le dije que la señora 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 Le dije ¿Qué le costaba decirle? No semejante No voy y punto No puedo No semejante Y si la mamá de Memo le dice Hijo venga, traigo el centro de agua Y Beto le dice, Memo, ahí es suyo ahorita que tengo dolor de estómago Se va para el cruce Se va para el cruce Bueno pues nos vamos de este video En el próximo vamos a entrevistar al ganadero Porque el que va ya de camisa negra adelante Con San Juan de Estilla es el ganadero El es el mero recio El regero El es el semental El es el semental Los vamos, adiós, salud No 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 No